HHC, sí, sabemos que es algo que no es natural, pese a que se encuentre en la planta de forma natural por la degradación de ciertos canabinoides, sabemos que esto no es natural, ya que para tener un producto con estas concentraciones han tenido que semisintetizarlo, ¿vale? Han tenido que coger canabinoides de la planta para semisintetizarlos por la hidrogenación creada por Adams, ya lo expliqué en otro vídeo, y básicamente cambiar la molécula para que no sea detectable y no sea ilegal. Sí, son cosas estúpidas que pasan por tener la planta ilegalizada, ya que van saliendo productos así para tener un efecto similar a que nos hace la planta pero sorteando la legalidad, un producto que es ilegal, y aquí el problema que tenemos son los procesos que se llevan a cabo, ya que si bien una marca puede hacer las cosas muy bien, muchas otras las pueden hacer muy mal, y como no hay un marco ni de sanidad ni de calidad, pueden hacerse cosas muy turbias, ya que esto se vende como... producto decorativo, a lo mejor para el aroma del hogar, Pues la verdad que esto no huele muy bien. Es más, fuera bromas, quiero que lo miréis, tío, o sea, esto no es que el color esté negro, es que es así, ¿vale? Es así el puto color, o sea, mirad esto. Sí, ¿cuántas veces habéis visto hachís así? Si algo me ha enseñado, la experiencia de pillar en la calle es que si encuentras un hachís negro, no lo fumes, porque es muy moldeable, muy bonito y todo lo que quieras, y dirás, oh, Bobelgames, Bobelgames, lo mejor, esto es una basura. Es más, si estuviera en España tampoco compraría ningún hachís que me vendiesen en la calle, a no ser que conociera el cultivador, pero ya os digo que esto no creo que sea demasiado bueno. Y sinceramente lo compré porque quería probar el HHC a ver si realmente colocaba, y sí, sí que coloca, pero esto de verdad, luego de ver los procesos que pueden llegar a hacerse, no que se hagan, que pueden llegar a hacerse, yo no me metería ahí. Bueno, que si me dijeran que ha pasado por procesos de seguridad y todo el rollo, bueno, seguiría sin consumirlo, pero bueno. Pero siendo un producto completamente alegal, yo no me fío, y mucho menos para sentir un efecto que ya nos da la planta naturalmente. Que seguir en la tienda y comprarlo está muy guay, pero al final también tienes que ver un poco por tu seguridad. Yo antes compraría unas flores de CBD, vaya, pero mil veces que estar comprando estas cosas. Y ojo, aquí no estoy hablando de spliteados ni nada de eso, ¿vale? Que ahí ya se nos alargaría demasiado el vídeo. Aquí estamos hablando solamente del HHC. Así que yo personalmente opino esto. Si os amó el vídeo, dejáos un like y nos vemos en la próxima, Growers.